Fue la escuela primaria Andrés Borroto Madrigal el espacio para el encuentro. Aquí la comunidad perteneciente a la delegación número uno del bloque 68 en el barrio La Esperanza pronunció las preocupaciones que hoy acompañan su día a día. Se están haciendo un grupo de acciones, uniendo todos los factores de la comunidad, logrando que el barrio cambie su imagen, su visión, las personas mejoren su calidad de vida. Con esto es muy importante la labor que desarrolla la federación, fomentando a las mujeres no solo que estas nos digan las problemáticas que tienen, sino que también nos aporten soluciones para esas problemáticas con el objetivo de tener la familia, las nuevas generaciones, nuestros vecinos, la comunidad en general, que tengamos una mejor calidad de vida y enfrentemos todas las situaciones que en estos momentos están cruzando nuestro barrio, nuestro consejo, nuestro municipio y así sucesivamente hasta nuestro país. Con ello, desde la casa contribuiremos a la construcción y la solidificación del socialismo. Ya tenemos más del 50% de las delegadas al onceño congreso, a la asamblea como tal en el municipio que se va a realizar en el mes de octubre. Estaremos realizando nuestro congreso y también hemos involucrado a esta tarea a jóvenes, ya que las jóvenes, y está dedicado el congreso a los jóvenes, a los jóvenes para que los jóvenes también sientan la importancia de por qué, qué cosa es ser federada, qué es lo que está haciendo la federación en estos momentos y se inserten, qué es lo que está pidiendo el país, que la juventud se inserte en las actividades que está haciendo la federación. Motivaciones dirigidas a ser de la comunidad del escenario para dar respuesta a las causas que tocan a cada familia, las iniciativas que allí se gestan y el trabajo con la juventud fueron de las cuestiones abordadas. Hoy me incorporo a la Federación de Mujeres Cubanas para ser el ejemplo de mi madre, de mi abuela, que me inculcaron esos deberes y derechos que tenemos que cumplir como federación. Que hoy precisamente arribes a la organización desde una comunidad como esta, ¿cuánto de importancia para ti? Es mucha importancia porque tengo algo que inculcar para las nuevas generaciones que hay que defender los derechos de la mujer. Hemos sembrado distintos productos como son malanga, boniato, calabaza, y hemos cogido maíz, yuca, frijoles, tenemos un frijol de enredadera en la cerca que ocupa muy poco espacio y entonces aprovechamos el espacio, tenemos ajoporro, como dije, tenemos también plantas medicinales de las cuales se sirven los vecinos, además de las frutas que también tengo en el patio, los frutales, y son muy bien acogidos por todo el mundo, las familias, además de la economía, que las tenemos ya bien apretadas, entonces tratamos de reducir los gastos de esa forma, porque creo que así a los vecinos también se comparte con ellos, y también les damos semillas de lo que tenemos, de todo lo que se produce, se les da semillas también para que ellos puedan y se les explica cómo tienen que hacerlo, lo mismo a mi esposo que yo. Ayudar también de una forma u otra, que las federadas y las familias se inserten, se involucren en lo que es apoyar en la siembra de alimentos, de plantas medicinales. Tenemos también en otros patios aledaños en el mismo barrio, otro terreno que cultiva mi esposo también, con muy buenos resultados, porque se obtienen frutas y vegetales, plátano también, todos esos tipos de productos se hacen muy necesarios en la mesa, y siempre de algún vegetal de estación, lechuga, tomate, todas estas cosas las hemos podido cultivar y con muy buen resultado, y siempre les recomiendo a todo el que pueda que tenga un espacio, aunque sea pequeño, hay quien siembra en macetas, hay quien siembra en pedacitos muy pequeños, pero siempre se obtienen buenos resultados. Incidir en que cada joven se incorpore al trabajo, bajar los índices de embarazo en la adolescencia y la socialización con toda familia en condiciones de vulnerabilidad y violencia, también se suman a los temas que en la Asamblea Onceno Congreso de la FMC ocuparán el diálogo en voz de la mujer, y donde Cienfuegos estará representado por María del Carmen Hernández Cabrera como delegada directa a la cita. Yusniel González Hernández, Noticias U.